Bienvenidos y bienvenidas a este Rincón Literario, un espacio dedicado a la literatura y transmitido a través de la Biblioteca del Centro de Formación de Cooperación Española en la Antigua Guatemala. En esta ocasión pues vamos a entrevistar a la artista y poeta Regina José Galindo. Regina José Galindo es poeta, es artista, ganó el León de Oro a la Mejor Artista Joven en la Bienal de Venecia en el 2005 y el Premio Príncipe Claus en 2011. Ha publicado los libros de poesía personal e intransmisible Fundación Coloquia 1999, Telarañas, Ediciones del Pensativo 2015, Rabia en Francia en el 2020. Ha aparecido en numerosas antologías como Mujer, Cuerpo y Palabra, Voces de Posguerra, Mujeres que Cuentan, Tanta Imagen Tras la Palabra, Para Conjurar el Sueño, entre otras. Bienvenida Regina. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bien, es un gusto tenerte aquí en el Centro de Formación de Cooperación Española de la Biblioteca. Bueno, me gustaría comenzar esta entrevista un poco que nos contaras cómo fue que decidiste ponerte el nombre José, agregarlo a tu nombre, si fue este quizás como tu primer cuento de ficción o tu primer performance. No, no lo vería así, lo veo más como un acto de rebeldía. Era una niña de 12 o 13 años y mi hermano se llama Jorge Rafael, él tenía una cadena con las dos iniciales y yo siempre soñé con tener el nombre de un hombre. No tengo la memoria clara de por qué, esta era mi intención, así que mi padre es abogado, le pedí el cambio de nombre, el que agregara el José y lo hizo como un regalo para mí, hizo el cambio notarial y desde ese año, que no estoy seguro cuándo habrá sido, quizás en el 86, se me agregó el José adicional al María Regina. O sea que no es tu seudónimo artístico, sino que es tu nombre real. Sí, no, no tiene nada que ver con, ¿me entiendes?, con mi decisión después de ser artista, es decir, ya mis papeles de colegio, de secretaria, yo ya firmaba con el Regina José, es decir, en ese momento no tenía ni idea de que yo iba a terminar siendo artista o poeta. ¿Y cómo comenzaste a escribir poesía? En diarios, me era escritura de niña, empiezo mi diario el primer día que me llega la menstruación, siendo muy, muy pequeñita, fue un regalo también de mi padre y a partir de ahí, que todavía este diario yo lo conservo, pues empecé a hacer mis primeros ejercicios poéticos, muy en verso, ¿no?, muy esos ejercicios, pues bastante ingenuos de una niña, un adolescente. ¿Y el momento en el que ya te dedicaste a publicar el libro, ese primer libro fue un libro objeto o era un libro como tal? Fue resultado de talleres en los que participé con el Bolo Flores, esto habrá sido en el año 96, 97, quizás 98, yo trabajaba en Prensa Libre, era muy amiga de Juan Carlos Lemus y Sergio Quemé, y ellos me invitaron a participar en estos talleres que sucedían en el Paraninfo, maravillosos, y a partir de ahí ya decido que la poesía puede ser tomada desde el oficio y de una manera más seria, ¿no? Estos talleres eran de una formación muy, muy, muy precisa y muy duros. Escribo a partir de estos talleres y mi primer libro se publica en el 99, sí es un libro objeto que diseña Jessica Laguna, sí es publicado por Luis González Palma y su espacio Coloquio. Releyendo o viendo alguno de esos poemas que ha subido últimamente a internet, me da curiosidad que parecen como unos tweets, o como que fueran aquellos high key. Pues siempre ha sido una obsesión muy grande para mí esta forma de precisar los textos, y claro que viene de esta escuela del Bolo Flores, ¿no? Es todo poeta, es como un jardinero o una jardinera de podar, podar, quitar, quitar todo lo que está de más, y pues mi trabajo poético se caracteriza por esa precisión y mínima cantidad de elementos, y tengo esta serie de pensamientos que son pequeños aforismos, que los sigo todavía escribiendo. Nunca manejé el Twitter adecuadamente, así que lo sigo escribiendo con la idea de poder publicarlos en un próximo libro. Y regresando un poco a tus primeros años, uno de tus primeros performances es Lo voy a gritar al viento, donde pues lees poemas y al mismo tiempo los vas tirando. Esos poemas que tirabas, ¿eran de este primer libro o eran de...? Sí, eran textos de personal intransmisible, el libro se habrá publicado ese mismo año, en el 99, quizás en el mes de junio, y el performance Lo voy a gritar al viento, lo hago el 27 de agosto del 99, que era el día de mi cumpleaños, y seleccioné poemas que tenían que ver con violencia de género. La idea del performance Lo voy a gritar al viento es que yo iba a gritar y que por más que me esforzara por explicar y transmitir mis ideas, el público no iba a poder escucharlos, y el público, por otra parte, por más que se esforzara en tratar de escucharme, iba a ser imposible. Claro, el performance tuvo sus peculiaridades, ¿no? Bueno, pero ahí fue tu primer grito, digamos, como de nacimiento al performance, casi prácticamente. Pues de cierta manera fue el primer performance que hice en el espacio público, que ha sido tan importante a lo largo de toda mi carrera, ¿no? Y que es importante en realidad para todo el país, porque cuando nosotros empezamos a producir arte a finales de los 90, pues éramos esta generación que se nos llamaba de posguerra, no había un sistema institucionalizado de arte. Habían algunas que otras galerías, galerías como Sol de Río, que eran muy cerradas, o sea, no iban a darle jamás espacio a una generación como nosotros. Así que lo que hacíamos era salir a las calles de una manera muy intuitiva y hacer nuestras experimentaciones, ¿no? Quizá las primeras experimentaciones que hacíamos no sabíamos que era arte contemporáneo, que era performance, simplemente lo hacíamos por tomar las calles, por apropiarnos de estos espacios. Y en Lo voy a gritar al viento, pues ya fue una decisión clara, no una decisión formal. Yo ya conocí entonces el término performance. No fue mi primer performance, pero sí fue el primer ejercicio que hice de toma de un edificio público en el espacio público, ¿no? Como una forma de reivindicarnos y decir este espacio nos pertenece. Vemos que a lo largo de tu carrera, digamos, se puede ver que llevas casi 20 años de trabajo y uno de los temas que más has tocado es el tema de la violencia contra la mujer. Recuerdo también uno de esos primeros performance en el 99 donde estás desnuda y se te proyectan unas noticias. Y el último que recuerdo en ese tema es ahorita en España, ya durante el confinamiento, que son como una especie de esculturas de mujeres que han sido asesinadas por violencia doméstica y son envueltas en cortinas. Entonces, ¿cómo has visto todo 20 años dedicarte a ese tema? Pues sí, ha sido uno de los pilares más importantes en toda mi investigación, tanto como poeta, como escritor. Es decir, este primer libro, Personal Intransmisible, pues corresponde al momento, ¿verdad? Yo era una chava de 24 años y claro, ahí mi descubrimiento era corporal, era físico, pero muy relacionado también con temas de violencia de género y lo que ya, pues, como una joven guatemalteca no podía evitar, que era darme cuenta de esta situación terrible que se vivía hacia adentro y hacia afuera, dime si espacio cercano. Y, pues, los primeros performances, tanto El Dolor en un Pañuelo, que es que tú mencionas, para este performance, por ejemplo, yo había recolectado noticias de violencia de género durante más de un año, no para un performance, sino yo recolectaba estas noticias para escribir cuentos o escribir poemas. Cuando Jessica Lagunas me invita a participar dentro de este evento, que se llamó PAI, fue mi amiga la que me introdujo al mundo del arte, pues decido, entonces, utilizar estas noticias no para lo que generalmente hacía, sino para este performance y la forma era muy sencilla. Yo tomo como referencia una pieza de Duchamp, en donde hay una mujer que solo se puede ver por un agujerito y hago una escena similar. Es una pequeña habitación construida, el público solo me puede ver por un agujero en una puerta y se ven estas noticias, entonces, proyectándose sobre el cuerpo de una mujer. Esta pieza es importante para mí. Pienso que además cuenta 20 años de historia en el país. Hay un titular, por ejemplo, que cuenta 30 violaciones en dos meses. Las cifras, los datos, ¿me entendés?, en el país han aumentado significativamente. Podríamos pensar en dos cuestiones, ¿no? Pues una es la situación se agrava cada día, ¿no? Y la otra, el sistema de justicia ha cambiado. Cuando hago el performance en 1999, no existía una legislación por feminicidio en el país. Esta ley existe desde el año 2008, es una de las leyes, una de las legislaciones más fuertes y más poderosas a nivel mundial. No todos los países tienen la suerte de tener esta legislación. Lo que sucede en Guatemala, evidentemente existen las leyes. Todavía el sistema de justicia con sus operadores no están preparados para hacerla, llevar a cabo y que esa justicia no llegue a las mujeres. Entonces, quizás 20 años después, si repasáramos y reviviéramos este performance, las noticias serían X cantidad de violaciones al día. Solo hablando de desapariciones, en Guatemala se desaparecen de 4 a 7 mujeres al día. El número de violaciones evidente es mucho mayor, pero por otro lado también la decisión y la oportunidad de denunciar también es mayor a lo que sucedía en el año 1999. Y esto ha sido una tendencia a lo largo de estos 20 años. He tocado el tema en diferentes ocasiones. Lo hice también en el 2004 con la pieza de menoplastía, que es con la que ganó León de Oro. Y nunca ha dejado de ser una preocupación. Estas piezas que tú mencionas recientemente surgen como una serie de proyectos que inició este año, antes de que iniciara la pandemia, con un proyecto que hago con mi colega y amigo Juan Esteban Calderón. Hubo un asesinato de un activista aquí en esta ciudad colonial, en el antiguo Guatemala, que es muy conocida, además por todos los crímenes que suceden contra nosotros y por este silencio que se instaura en este poblado donde está prohibido hablar de estas situaciones. Entonces, en el mes de enero, asesinan a un activista dentro de un hotel. Este hotel sigue operando como si nada hubiera pasado a las dos horas. Entonces, con mi amigo Juan Esteban, lo que hacemos es intervenir en el espacio público. Tomamos como base este dato de cuatro desapariciones al día y desaparecemos las cuatro sirenas de la Plaza Central. Y este proyecto ya sigue creciendo. Posteriormente, viajo a Alemania. Hago un segundo proyecto sobre las 28 mujeres que se desaparecen a la semana. Luego entramos en momento de pandemia. Todo mi trabajo se ve detenido. Y posteriormente empiezo a trabajar a distancia, que es el proyecto que tú mencionas. Lo hago en Salamanca en tiempos de pandemia. Yo llevo un conteo sobre las mujeres que han sido asesinadas en este tiempo mientras están metidas en sus casas. Y los datos del primero de enero al día que hicimos el performance dentro de un festival llamado Fácil, eran 34 mujeres que habían sido asesinadas dentro de sus espacios domésticos. Y por esta razón, los 34 mujeres voluntarias estaban cubiertas con cortinas de casa. Y sí, era una pieza, como vos lo decís, que surge de un contexto político, de una tragedia política, de esta situación que nos atraviesa a todos los países del mundo, porque vivimos en un sistema patriarcal, pero resuelta de una forma más escultural. También, por otro lado, siguiendo con el tema de violencia contra la mujer, ves algunas características diferentes en cómo nos matan, digamos, en Guatemala, que es un país de tercer mundo, digamos, y tus trabajos también sobre la violencia contra la mujer, pero en primer mundo. Lo terrible es que no. Es decir, la última mujer en esta performance que hicimos en Salamanca fue una mujer guatemalteca que fue asesinada, mutilada y partida en diferentes partes en la ciudad de Salamanca, España. Así que, verá, esta idea que tendríamos de que estos crímenes terribles solo suceden de este lado del charco, creo que es, de cierta manera, un estigma, ¿no? Porque vivimos en el tercer mundo, tenemos etiquetas, pero lo que te decía es el patriarcado se vive acá, se vive en Turquía, se vive en España, se vive en Alemania, por ejemplo, ahora estamos haciendo un proyecto que vamos a presentar en la isla de los museos, en Berlín, justamente en este mes de noviembre y surge también sobre esta circunstancia. Cada tres días una mujer es asesinada en Alemania, sin embargo, este tema no se habla en Alemania, no está legislado, no jamás, o sea, nuestra legislación no se podría comparar jamás con la legislación en Alemania. Entonces, es muy interesante notar, ¿verdad?, las diferencias abismales que existen entre estas legislaciones y sentir que no estamos tan lejos de otras realidades, ¿no? No somos el patito feo, esa es una circunstancia que atraviesa el mundo entero. Pienso en tres obras específicas tuyas sobre ese tema, el grito de las mujeres del hogar seguro, el de la maná y el de perra, digamos, me los imaginé porque me parecen unas tres maneras muy distintas de resolver este tema y quería hablar un poco cómo fue para ti trabajar el tema del grito. El grito fue realizado en el 2008. Este crimen de Estado sucede en Guatemala en el año 2017. El 7 de marzo las niñas se escapan de este refugio donde están siendo violentadas y están siendo tratadas. Ustedes saben que era un refugio operado por el presidente en ese momento y la esposa del presidente que era Jimmy Morales y su mujer. Pues estas niñas se escapan huyendo de esta situación. El mismo Estado manda a buscarlas y recogerlas, las ingresan en esta pequeña habitación donde se da un fuego a las primeras horas de la mañana. En este crimen mueren 41 niñas de forma inmediata y el resto de niñas porque habían metido 56 niñas sobreviven con heridas que van a mantener el resto de su vida de las que jamás se recuperarán. Esta situación nos consterna a todas, es decir, a todas y a todos. Creo que nadie volvió a ser el mismo después de este crimen en el país. Pero en el momento que sucede el crimen no decido hacer un proyecto. pasa un año y entonces Ocho Tijash que es un grupo de mujeres abogadas que estuvieron soportando y ayudando y colaborando con las madres de las niñas que murieron y algunas sobrevivientes junto con algunas de las madres hacen una invitación a un grupo de artistas en este grupo está Rebeca Lein Sara Curruchich ya estoy yo está también Raiza y lo que se nos pide es hacer un proyecto cada quien desde sus medios porque se ha iniciado un proceso penal y está completamente entrampado. Y entonces cuando se nos hace la invitación básicamente es con la intencionalidad de volver a poner el tema sobre la mesa y ayudar con nuestro trabajo a volver a hablar sobre esto entonces es cuando se decide hacer el performance las escucharon gritar y no abrieron la puerta juntamos un grupo de 41 mujeres algunas de las madres también participan en este performance se realiza en la casa de la memoria y una tarde nos encerramos en una pequeña habitación 41 mujeres y se realiza el performance durante 9 minutos nosotras gritamos sin guardar y sin respirar nadie podía vernos y había un sistema de sonido que estaba conectado a unas bocinas al exterior en la sexta avenida para replicar este grito. ¿Cómo hace Regina después para limpiarte digamos de estas energías o para quedar después de un performance tan fuerte me imagino que que te afecta? Pues ese performance en específico si requirió ayuda ¿me entiendes? no siempre yo requiero ayuda o paso por estos procesos de limpia pre y posterior en el caso del grito con las niñas yo sabía que iba a ser un proceso muy difícil adicionalmente tenía que ser muy muy responsable con lo que iba a suceder emocionalmente en el performance es decir yo sabía que tanto yo como el resto de mujeres posiblemente nos íbamos a romper al realizar esta acción es decir eran 9 minutos de gritos en los que estábamos rememorando este crimen espantoso además algunas madres estaban allí entonces para el performance pedí ayuda a Azules una quimaya para que se hiciera un fuego y que este fuego canalizara de cierta manera el dolor de estas mujeres el dolor propio que iba a sentir durante el performance y lo más importante que era posterior al performance tendríamos que cerrar este canal no podíamos abrir el chorro de las emociones y del dolor y después irresponsablemente mandar a las mujeres que habían sido voluntarias del performance a sus casas con toda esta energía y este dolor encima así que ese performance sí requirió este proceso de ayuda y sanación para posteriormente el performance cerrar el chorro adecuadamente previo al grito de las niñas había hecho el performance de presencia fue un proyecto que también me involucró mucho emocionalmente el performance presencia consistió en conseguir 13 vestidos de 13 mujeres que habían sido asesinadas en Guatemala las familias prestaron estos vestidos en su intención de búsqueda de justicia y la acción consistía era muy simple yo usaba cada día distinto el vestido de una de estas mujeres durante dos horas y entregamos la información de vida de cada una de ellas no enfocándonos solamente en la forma en que murieron sino hablando de su vida tratando de quitar esta idea este estigma de que las mujeres a las que le sucede algo es porque estaban metidas en algo entonces contábamos su vida como eran sus hijos que hacían en el día a día y este proyecto para el cual también requería ayuda porque trabajé con un asquí trabajé con una médium trabajé con una angelóloga me dio la pauta para entender que hay ciertos procesos para los cuales se requiere pues apoyo exterior especialmente cuando tomas tocas estos temas que de cierta manera trascienden o transgreden la línea del arte esto no se refería solamente a una experimentación estética sino que eran procesos que de cierta manera cruzaban el umbral y la línea estética poner el cuerpo y poner la vida en tu arte no te drena mucho sí muchísimo pero pues yo soy una persona bastante peculiar necesito hacerlo yo hago lo que necesito hacer en la vida de hecho en esta pandemia ha sido muy difícil para mí estar en pausa necesito drenarme así que lo hago a través del trabajo ¿cómo cambió tu vida como artista a través de la pandemia? pues cambió mi trabajo y cambió mi vida en todo sentido yo generalmente viajaba una o dos veces al mes eso quedó en el pasado posiblemente en un año o dos vamos a ver qué va sucediendo y entonces sí fue un cambio emocional muy muy duro es decir primero el shock la poca aceptación de lo que estaba pasando el susto la depresión y luego pues sacudirme como un perrito después de bañarse no me iba a quedar con esa angustia y con esa depresión encima así que todo el tiempo estoy tratando de reinventarme he pasado por X cantidad de proyectos quizás no tan efectivos pero de que de cierta manera me he sentido útil hice esta agencia de desempleo un proyecto de seis o siete sesiones en donde yo buscaba recursos en espacios de arte museos o instituciones y movía esa plata esas pequeñas cantidades de plata a otros sectores que estaban siendo vulnerados en la pandemia sectores que de cierta manera este nuevo mundo digital estaba dejando de lado cosas maravillosas que me ha traído la pandemia porque todas las crisis siempre traen cosas buenas pues estar con mi hija que la vida anterior esta rapidez y esos constantes viajes no me lo permitía y luego esta cuestión de la recuperación de la palabra antes de la pandemia antes de ser artista yo era poeta en un momento encuentro el arte encuentro el performance encuentro la utilización del cuerpo y mi trabajo con la palabra queda completamente relegado escribía solamente en los momentos de catarsis cuando mi ser mis vísceras así me lo pedían en este momento en donde el cuerpo se vio transformado y se veía a través de una pequeña cajita a través de las redes pues el cuerpo se redujo a la voz y además la voz es una herramienta poderosísima e importantísima entonces pues me ha dado como ese placer de poder recuperar el ejercicio de la escritura el ejercicio de la soledad de estar conmigo mismo enfrentándome la palabra y el ejercicio de la voz muchas veces hablamos de cómo esta pandemia nos está alejando de la corporalidad de la energía del tú a tú del contacto físico y tratando de rescatar la energía del cuerpo me parece que estos espacios de live estas entrevistas son valiosas son importantes es decir las redes se han convertido en este momento en el espacio público así que este espacio público tenemos que retomarlo con nuestras armas y si la voz en estos momentos es la única arma que tenemos pues hacerla valer así que estas pequeñas lecturas estas entrevistas son en estos momentos para mí performas en el espacio público pues muchas gracias entonces Regina por tu presencia y por tu tiempo gracias Lucía por la entrevista si quieren pues aquí en la biblioteca del centro de formación de cooperación española pues hay una colección de arte contemporáneo también si quieren conocer un poquito más del tema nos despedimos agradeciendo su presencia en este rincón literario un espacio patrocinado por la biblioteca del centro de formación de cooperación española en Antigua Guatemala ya saben que si quieren consultar este acervo bibliográfico pueden escribir al whatsapp 79 32 38 38 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!